El firme rechazo de la gobernación de Huila a los actos de violencia que han surgido en el marco del cese al fuego, expresando su profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos del departamento. Noticias positivas de Huila a continuación. La participación del gobernador de Huila, Luis Enrique Duzán López, en la cumbre de gobernadores en la ciudad de Santa Marta, donde comparte escenario con los gobernadores electos, tratando temas de interés como la seguridad del país, las reformas y la misión de descentralización de Colombia. La socialización en zona rural de Aipe sobre la pavimentación de 2.867 metros lineales de vía desde la ruta 45 hasta las veredas de Praga y Santa Rita. La entrega de dotación para la Casa de la Mujer y un CDI para el municipio de Garzón mejorará atención a las garzoneñas. Solo faltan tres días para que inicie el décimo primer encuentro departamental de cultura en el municipio de El Pital. Agéndese del 10 al 12 de noviembre. Niños y niñas de la institución educativa María Cristina Arango de Neiva visitaron el bloque cultural y de convenciones José Eustacio Rivera y la sala infantil de la biblioteca departamental Olegario Rivera. Equipo origen Huila listo para brillar en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. La delegación huilense conformada por 161 deportistas ya está lista para participar en las justas deportivas. Gobernación del Huila.